Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez Ya estamos de regreso a las 7 con 38 minutos, es el tiempo del Centro del País. Tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, sobre lo que está sucediendo en la banca, en el sistema financiero. Por supuesto, platicamos de lo que está ocurriendo en el mundo, de las acciones que debe tomar México para contener y para que las afectaciones sean en menor medida en cuestiones económicas sobre lo que está ocurriendo alrededor del mundo sobre COVID-19. Y esto fue lo que me comentó. Hay que platicar a la gente. Comenzaron completamente diferente los banqueros en este año. Hicieron algo muy 360 y los funcionarios estuvieron ahí caminando en un escenario pues muy moderno, muy millennial, ¿no? Subsecretario. Sí, sí. No, es un formato creo interesante porque es difícil no tener el pódium en frente que de alguna manera genera como una barrera entre el público y tú. Estás a manos libres hablando y no le puedes dar la espalda a la gente porque estás en 360 grados. Entonces tienes que moverte, hablarle a todos. Creo que fue muy interesante y creo que... Pero creo que te fuerza a ser más cercano a la audiencia. A mí me gustó bastante. Exactamente. Oiga, subsecretario, ¿cómo está la banca? Ahorita hablamos de COVID, de coronavirus y de todo lo que se tiene que implementar mecánicamente y desde la Secretaría de Hacienda se tiene que hacer. ¿Cómo está la banca en este 2020? Mira, actualmente tenemos un sistema financiero bastante fuerte y robusto con altos índices de capitalización. Por cualquiera de las métricas que veamos, tenemos, digamos, un sector financiero que se mantiene saludable. En ese sentido, más que nada los retos están principalmente, y fue lo que hablé ayer, en los temas de inclusión financiera. Es cómo podemos llevar y cómo podemos acercar al sector financiero a los sectores que actualmente están excluidos. Pero en temas de niveles de capitalización estamos bastante bien. Tenemos un sector financiero, un sector bancario que es robusto y que puede responder a retos importantes. ¿La banca está prestando lo que tiene que prestar? ¿Se está acercando a la gente? ¿Estamos nosotros como usuarios del sistema financiero cercanos a una banca en estos momentos? No, yo creo que lo que estamos observando es, obviamente hay un proceso de desaceleración económica y es global y México no está externo a eso. Y eso obviamente genera un impacto en la demanda. No necesariamente están demandando muchos créditos. En los últimos años lo que vimos fue que tanto muchas empresas como familias empezaron a desendeudarse, a prepararse un poco como a liberar este espacio en sus finanzas personales. Y actualmente lo que estamos viendo es que ha habido muy poca demanda. Pero también hay que decirlo, México tiene en frente un fuerte problema, un fuerte reto en cuanto a inclusión financiera. Por ejemplo, solamente el 15% de las MIPIMES, de nuestras micro y pequeñas empresas, tienen acceso a financiamiento. El 80% de este financiamiento es con bancos. Quiere decir que hay un porcentaje ahí muy chiquito que no es con bancos, probablemente sea con proveedores. Y el resto de las empresas, que es cerca del 85%, no se están financiando o no reciben ningún tipo de financiamiento o también están utilizando proveedores, que es un financiamiento muy caro o no tienen acceso a capital de trabajo que les permita crecer. Y en este contexto es donde es muy importante que la inclusión financiera no solamente se enfoque a individuos, sino a las microempresas y acercar al sector bancario a la provisión de financiamiento para actividades productivas. Estamos platicando con el subsecretario Gabriel Llorio. Subsecretario, hace un año se hizo el compromiso desde este mismo escenario con todo lo que está alrededor del CODI. ¿Cómo va caminando el CODI? El CODI ha tenido, digamos, desde su arranque y desde su conceptualización, ha tenido un arranque que está de acuerdo a una estrategia de primero tratar de generar una masa crítica y estabilizar el sistema. Y el gobernador del Banco de México, quien es quien ha llevado esta iniciativa, lo ha dejado muy claro. Entonces, en este arranque es mejor tener un número más pequeño de usuarios, pero tener una estabilización del sistema. Y ahora el reto, bien después de un año, como bien lo mencionas, es cómo lo logramos expandir y llevar a más puntos de cobro. Y ahí es donde nos tenemos que coordinar, no solamente con el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, como el gobierno, porque nosotros también podemos hacer mucho, digamos, el gobierno es el aparato que actualmente probablemente genera muchísimos puntos de cobro y de pago. Todo lo que estamos viendo es de qué manera nos podemos emparejar para hacer un relanzamiento de CODI y generarle una masa crítica que ya vaya más allá. Y una idea, por ejemplo, es que algunos servicios del gobierno se puedan pagar con CODI. Entonces, ese tipo de acciones nos le permitiría a CODI también un mayor despliegue, pero actualmente el reto lo que tenemos es hay usuarios con CODI, pero hay tal vez empresas que no tienen CODI y viceversa. Y ese match es lo que tenemos que empezar a estabilizar en los siguientes años. Subsecretario, el tema de la ley Fintech, ya la tenemos. ¿Se ha visto algo diferente con empresas que la economía digital se convierte en una alternativa real para una economía como la economía mexicana que está, pues, buscando alternativas? No, por supuesto. Y por eso CODI es muy importante, porque CODI genera, digamos, la carretera o la plataforma en la que distintas aplicaciones se pueden conectar. Y lo que estamos viendo es ya hay muchísimas iniciativas de aplicaciones, de apps que están tratando de ya conectarse a CODI, generar pagos a través del WhatsApp, replicación de algunas aplicaciones como, por ejemplo, el PayPal. Y eso ya está en México. Ya nosotros hemos recibido bastantes empresas que ya han desarrollado aplicaciones. Entonces, es muy importante que nosotros ya nos aceleremos con la legislación secundaria de la ley Fintech. Y precisamente para fomentar la innovación y el despliegue de esta nueva economía, que es la economía digital, que está ligada a la banca digital y también a la inclusión financiera. Claro. Subsecretario, ya vamos directamente a lo que está sucediendo en el mundo. Hemos visto un tipo de cambio presionado. Hemos visto jornadas bursátiles con caídas históricamente fuertes. Lo que sucedió el jueves pasado en Nueva York, arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Hacienda para contener lo que está sucediendo en el mundo en el tema del coronavirus? Bueno, el tema del coronavirus es muy parecido a lo que vivimos en el 2009 con la influenza. Entonces, México tiene cierta experiencia y lecciones aprendidas de lo que vimos en el 2009. Una de las cosas en las que nos hemos enfocado es que el sector salud, la Secretaría de Salud, tenga todo el presupuesto necesario. Uno para enfrentar las diferentes etapas que vamos a observar en el despliegue del virus. Pero también que tenga flexibilidad en su presupuesto. Esto significa que si habían presupuestado para líneas de ejecución que ahorita no son necesarias y que tenemos ahora una prioridad como, por ejemplo, diagnósticos o compra de equipo de ventiladores, puedan recambiar, puedan modificar su presupuesto de la forma más rápida. Solo tengan la camisa de fuerza. Exactamente. Necesitamos que sea muy flexible su presupuesto y no podemos pasar 15 días en un trámite para mover de una línea a otra. Esa es una de las acciones. La segunda acción son acciones de procura. Es decir, estamos adelantando todas las compras relacionadas con el equipo de diagnósticos, pero también con el equipo médico de atención. Y estamos, la Secretaría de Salud está siguiendo de manera muy puntual con su modelo de, tiene un modelo matemático que creo que ya ha explicado bastante el subsecretario de Salud. Es que tenemos un rezago de un mes aproximadamente en el número de casos que se generaron. Y eso nos da un mes precisamente para prepararnos en una fase donde vamos a ver un incremento de casos. Una especie de colchón que tenemos. Y tenemos un colchón de tiempo que nos da la oportunidad, uno, de prepararnos por el lado de la prevención. La Secretaría de Salud ha tomado liderazgo y es la secretaria que está informándole a la ciudadanía en qué fases vamos y cómo tenemos que ir reaccionando. Y de nuestro lado, obviamente, facilitarles el presupuesto, esta flexibilidad de la que menciono, y también para identificar qué tipo de incentivos vamos a tener que dar a empresas que, por ejemplo, puedan sufrir un problema de liquidez porque se suspendió la actividad económica en su sector o personas que, porque se enfermaron o porque no pudieron ir a trabajar, tal vez también necesitan algún tipo de incentivos. Entonces, nos estamos preparando. Eso lo estamos viendo, subsecretario, en otros países. Ayer leía un artículo que en España, por ejemplo, habrá un colchón también para el tema de pymes, que tengan algún crédito. Ya hablaron ustedes con la banca. Trump anunciaba también que reducirá el tema de los impuestos a nómina. ¿Habrá algo más agresivo sobre este tema del coronavirus? Yo creo que el gobierno actúa con varias restricciones. De hecho, el secretario de Hacienda lo decía ayer que también hay que ser prudentes en el actuar. Exactamente. Si sobrereaccionamos de manera anticipada, lo que vamos a provocar es un mayor impacto en la economía, pero tampoco podemos no reaccionar suficiente. Lo primero, la prioridad es la salud de los mexicanos. Entonces, dependiendo de las distintas etapas, vamos a tener distintas reacciones en cuanto a protocolos de prevención y de atención. Y eso va a generar distintos niveles de impactos en la economía. Para cada uno de ellos, lo que estamos viendo es qué tipo de acciones vamos a tomar por el lado de Hacienda. La banca de desarrollo va a jugar un papel importante. Nosotros, desde hace una semana, hablamos con el nuevo director de Nafin, quien es quien, por ejemplo, es el banco sectorizado que atiende a las MIPIMES, para que ya vayamos diseñando cuáles son las líneas de crédito específicas, a qué tipo de sectores específicos querríamos darles acceso a financiamiento. También, del otro lado, es aquellas empresas de esos sectores que ya tengan un crédito con la banca de desarrollo, que tengan la posibilidad de refinanciar si es necesario o que les podamos extender un periodo de gracia, para que durante esos meses en los que no tuvieron actividad económica no tengan que pagar la deuda. Entonces, les extendemos el plazo. Y el tercero es tener un mecanismo de contragarantías. Y esto es importante porque probablemente haya empresas que no necesariamente son sujetos de crédito y que la banca privada no les va a querer prestar. Nosotros les vamos a querer prestar. Y ese riesgo lo tendríamos que absorber con mecanismos de contragarantía. Entonces, estas tres cosas las hemos discutido ya con AFIN. No nada más con AFIN, con toda la banca, para tratar de identificar el despliegue de provisión de liquidez que podemos dar utilizando los balances de las bancas de desarrollo. Subsecretario, también seguirán codo a codo, respetando la autonomía del Banco de México. ¿La comisión de cambio seguirán? En esta semana vimos que inyectaron 2 mil millones de dólares de liquidez para el tema de fortalecer el tipo de cambio. ¿Seguirán también en ese sentido? No, por supuesto. La colaboración con el Banco Central ha sido impecable, ha sido primordial. Hemos estado en comunicación todos los días. Nosotros desde el lado de Hacienda hacemos 3 lecturas de mercado, una a las 6 de la mañana. Y la tercera la hacemos alrededor de las 3 de la tarde cuando cierran los mercados en Asia. Cuando abre Asia y cuando cierran los mercados de Europa. Pero tenemos una a las 11 con el Banco Central. Y ahí tocamos base, intercambiamos información de manera diaria. Y por eso es que decidimos activar la comisión de cambios. Y el día de ayer decidimos activar la comisión de cambios para realizar la primera subasta por 2 mil millones de dólares. También de manera coordinada lo que decidimos fue realizar una permuta de valores el día de hoy. Está siendo ejecutada por Hacienda en este momento. El Banco Central es nuestro fiduciario. Entonces estamos coordinados. Lo importante es que las dos agencias estén coordinadas. Y estamos colaborando y monitoreando bastante bien de manera muy puntual la situación. Subsecretario, ¿qué va a pasar con Pemex? ¿Qué va a pasar con Pemex? Hemos visto y Pemex está pasando un momento muy complicado en cuestión de su deuda. Vemos un tipo, la mezcla mexicana de crudo de exportación, ha estado históricamente en niveles muy bajos. ¿Qué va a pasar con Petróleos Mexicanos? Pemex es una empresa que durante la última década su deuda se duplicó y su producción se cayó. Y no hay ninguna empresa que aguante este tipo de tendencias. Nosotros el año pasado realizamos una operación de manejo de pasivos muy importante con Pemex, que le liberó presión a los repagos de deuda de los siguientes años. En este momento, que se caiga el precio del petróleo le implica una presión al flujo de efectivo de la empresa. Pero lo bueno de la transacción que hicimos el año pasado es que al hacer el manejo de pasivos, nosotros aparte inyectamos 5 mil millones de dólares a la empresa para potenciar la transacción. Con esto lo que logramos fue levantar dinero en el mercado y que Pemex pudiera refinanciar las líneas revolventes de corto plazo. Si se acuerdan, habían negociado cerca de 8 mil millones de dólares y ya las tenían ocupadas, con esta transacción las pagaron. Intercambiamos bonos que vencían en el corto plazo por bonos que vencían en el largo plazo y levantamos dinero. A partir de ahí, el riesgo de Pemex empezó a disminuir. Con la caída del precio del petróleo, lo que estamos viendo es que el riesgo de Pemex pareciera empezarse a incrementar. Y obviamente salir al mercado para ellos va a ser un poco caro. Pero tiene el buffer ahora de las líneas de revolventes. Entonces, hay mucha preocupación de que si Pemex va a poder o no enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Tiene 8 mil millones de dólares actualmente, libres y disponibles, para utilizarlos para eso. Subsecretario, por último, ¿qué va a pasar con el tema? Hay dos grandes temas en la mesa. Ahorita se atravesó todo lo que está pasando con el coronavirus. ¿Hay espacio para una reforma fiscal? ¿Qué va a pasar con el tema de las pensiones? Yo creo que ha generado mucha polémica cuando hablamos de una reforma fiscal. El presidente nos ha pedido no incrementar los impuestos. Y cuando hablamos de una reforma fiscal, lo primero que se piensa es que vamos a incrementar los impuestos. A lo que nos estamos enfocando... O que paguen los que no pagan. Mejor dicho, nos estamos enfocando a lo que acabas de decir. Es uno que paguen los que no están pagando y eso implica tener acciones de eficiencia en la recaudación y eliminar los huecos de la ley que te puedan generar evasión o ilusión. Entonces, estamos trabajando con la percepción de riesgo. Hemos reforzado el marco regulatorio que permite al SAT ser más agresivos con las empresas que están de manera deliberada defraudando al fisco. Y estamos trabajando por el lado de la eficiencia. En la medida en la que el SAT sea exitoso con la eficiencia, nos va a dar más márgenes de maniobra porque hay mucha evasión en la recaudación fiscal. ¿Cuánto cobramos de impuesto en porcentaje? ¿12, 13%? Entonces, es uno de los porcentajes más bajos de Latinoamérica. Y nuestro nivel de desarrollo no está aparejado a nuestro nivel de desarrollo económico. Entonces, tenemos margen para incrementar la eficiencia. Entonces, ¿qué tipo de reforma fiscal estamos pensando? Porque hace una semana se mezcló cuando hablé de reforma fiscal y reforma financiera. La reforma fiscal que estamos pensando no es incrementar impuestos, no vamos a dar gasolinazos, pero sí queremos, por ejemplo, trabajar en la eficiencia. Hay algunos huecos en la estructura fiscal de impositiva que si los eliminamos vamos a recaudar más o no vamos a tener que devolver más. Y eso implica que nosotros vamos a tener más recursos. El otro tema es la reforma financiera que hablamos ayer de hecho un poco. Subsecretario, ¿qué va a pasar con las pensiones? ¿Llegan los primeros jubilados o la primera ronda de personas que se van a empezar a tener con su Afore? ¿La tasa de recuperación será del 20% para a partir del 2021, 2022? ¿Qué va a pasar ahí? El objetivo del gobierno, y lo tenemos muy bien identificado, es que tenemos que preocuparnos para que cada jubilado tenga un retiro digno y que sea suficiente. Y como tú mencionas, un poco la inercia que recibimos y que se va a reflejar a partir de los siguientes años no va a ser suficiente y vamos a necesitar un régimen de transición y algún tipo de acciones vamos a tener que tomar en ese sentido. Y por eso es muy importante que debemos buscar una reforma también de pensiones. El tema de la reforma de pensiones es qué tipo de acciones vamos a hacer. ¿Elevamos las contribuciones o elevamos la edad de retiro? Todavía lo estamos analizando. El presidente no le gusta mucho incrementar la edad de retiro. Pero, digamos, ya ha habido propuestas que se han discutido con él por parte del sector privado que creo que van por muy buen camino. Y pronto creo que vamos a hacer un anuncio de una potencial modificación del esquema de pensiones. Pues, subsecretario, un privilegio poder platicar con usted. Mucho éxito, porque del éxito de ustedes depende lo que sucede en el país. Y le deseamos todo el éxito. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es el subsecretario Gabriel Llorio aquí en Grupo Fórmulas. Continuamos con mucho más. Y también le recuerdo que en más información, pues, los bancos no abrirán este lunes 16 de marzo del 2020. Esto por ser día feriado. No habrá servicios financieros ni bancarios en el país. Y, sin embargo, los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales, pese a ser día feriado. Además, los clientes de la banca tienen a su disposición los servicios de banca por teléfono, banca por internet, y una red de más de 57.019 cajeros automáticos que operan los 365 días del año. Les recuerdo que los bancos no abrieron